La música de los Funny All Stars, Sin Tu Cariño Sin Tu Cariño No Tengo Sol Y Me Falta Cielo Sin Tu Cariño Y Sin Tu Consuelo No Sé Vivir Si No Estás Cerca Llega La Lluvia Y De Tristeza Todo Se Nubla Y Por Docencia Hasta Se Me Olvida Cómo Reír Sin Tu Cariño No Existen Rosas Ni Primavera Aunque Quisiera De Mi No Puedo Apartarte Ya Sin Tu Cariño Son De Cartón Todas Las Estrellas Y No Hay Poesía Ni Hay Alegría Cuando No Estás Sin Tonterías Mi Amor Te Juro Que No Exagero Y Es Que Te Quiero Y Sin Tu Cariño Y No Hay Nada Más Y No Hay Poesía Ni Tome tratando de besarla y me decía si me vuelves a tocarte araño Que bonito es el amor El amor cuando es sincero es como una cosquillita que recorre el cuerpo entero Que bonito es el amor Y al querer cuando te quieren en todo ves alegría y lo imposible se puede Que bonito es el amor Porque acaba con la pena, cosa rica, cosa buena Que bonito es el amor De viejo o adolescente es una camarada que adentro esperanza enciende Que bonito es el amor Más si no es correspondido, dale un palo en la cabeza y después le desolvido Que bonito es el amor O me dio piano tu mundo, Papo Duca